se ha gastado la nueva pelota ahora vamos a la cinta ya va, va ¡hasta después! holaaa vamos a hacer el abuelo al primero ahora vamos a ver ahora vamos a empezar esto es una pelota vamos a tomar una pelota cabrilla ¿A dónde vienes? ¿A dónde vienes? Sí, estoy practicando, sí. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? ¿Y te lo paga a los robás?